¿Cómo viene siendo esta etapa, este rally? Bueno, gracias. Viene siendo un rally difícil para nosotros. En particular, hemos tenido un comienzo muy complicado. Hemos quedado enterrados en el barro junto con Nani y bueno, el primer día nos ha hecho cambiar toda la estrategia de carrera. A partir de ahí entramos en etapas malas, regulares y medianamente buenas. Y bueno, ayer culminamos con un problema en los rumores de la rueda trasera que nos soporta mucho tiempo. Pero bueno, hay que ponerle buena cara, hacer kilómetros, acompañar al equipo, estar presente. Y esta segunda semana queremos mejorar la performance y vamos a intentar hacer todo lo posible. Llegó el día de descanso. ¿Cómo se van a preparar teniendo en cuenta este rally adverso para ustedes para esta última semana del Dakar? Bueno, la verdad que el equipo mío de mecánico ha hecho un excelente trabajo. Ayer el auto ya estaba limpio. Hoy fui el mediodía y estaba completamente nuevo. Todo lo que son transmisiones, cajas, suspensiones, etc. Así que el auto arranca en una muy buena condición. Deberíamos hacer un buen papel nosotros para poder equilibrar y tener una buena segunda semana. ¿Dónde están las claves de esta semana en cuanto a lo técnico del terreno? Bueno, va a haber más navegación. Creo que los copilotos van a tener mucho más trabajo. Los buenos copilotos van a poder hacer una diferencia. Vamos a tener partes de arena con mucho calor, más técnico. Por lo que los errores te van a costar caro. No va a ser una carrera tan de sprint como la que venía haciendo hasta hoy. Vamos a hacer rally con pocas diferencias. Así que bueno, vamos a poder tener en definitiva la ventaja o la chance de entrar en el top 10 que es el objetivo. Bueno, y también son dos equipos que están peleando mucho, tanto Mini como Peugeot. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Bueno, Peugeot ha hecho un auto de tracción simple o trasera. Contra el Mini que es tracción doble. A partir de ahí el reglamento cambia mucho. Y bueno, nosotros tenemos 400 kilos más de peso. Ellos han hecho un buen motor diseño. Nosotros tenemos un gran motor. Bueno, han hecho un buen trabajo que se ve en las etapas que han ido ganando. Así que hay mucho trabajo para el equipo y para la casa, para los líderes de la cárcel.